Luis de la Opera va a empezar a hablar, va a hablar el comandante en jefe. ...don Manuel Luis de la Opera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un beti libre. Limpio. Primera. Que a ustedes... ¡Viva el beti! ¡Viva el beti! ¡Viva el beti! Esto es Toys Airbogírano. Esto es Mr. President. ¡Viva el beti! Obrigado. ¡Viva el beti! Gracias.